Yeah, oasis, let's go, let's go Trato, trato y queda en nada Peleamos otra vez, otra vez, otra vez, otra vez Trato, trato, a veces me habla Y a veces no también, porque como un bebé Mami ya, mami ya, ya Me cansé de pelear, no Baby ya, baby ya, ya No esperes que yo responda Y solo dame un break, break, break Creo que tú jodas como la ley No digas de nuevo que Trátame bien, que Así que baila pa' mí, baila pa' mí Me gusta la manera cuando mero me vacía Así que baila pa' mí, baila pa' mí Me gusta la manera cuando mero me vacía Baila pa' mí, baila pa' mí Me gusta la manera en que tú lo mueves y Baila pa' mí, baila pa' mí Trátame bien, hey, hey Trato, trato y queda en nada Peleamos otra vez, hey, hey, hey Trato, trato, a veces me habla Y a veces no también, porque como un bebé Mami ya, mami ya, mami ya, yeah Mami ya, ya Me cansé de pelear, no Baby ya, baby ya, ya No esperes que yo responda Y solo dame un break, break, break Creo que tú jodas como la ley No digas de nuevo que Trátame bien, hey Así que baila pa' mí, baila pa' mí Me gusta la manera cuando mero me vacía Así que baila pa' mí, baila pa' mí Me gusta la manera cuando mero me vacía Baila pa' mí, baila pa' mí Me gusta la manera en que tú lo mueves y Baila pa' mí, baila pa' mí Trátame bien, hey, hey Trato, trato, trato y queda en nada Peleamos otra vez, otra vez, otra vez, otra vez, otra vez Trato, trato, a veces me habla Y a veces no también, porque como un bebé Mami ya, mami ya, yeah Me cansé de pelear, no Baby ya, baby ya, yeah No esperes que yo responda Y solo dame un break, break, break Creo que tú jodas como la ley No digas de nuevo que Trátame bien, hey Así que baila pa' mí, baila pa' mí Me gusta la manera cuando mero me vacía Así que baila pa' mí, baila pa' mí Me gusta la manera cuando mero me vacía Baila pa' mí, baila pa' mí Me gusta la manera en que tú lo mueves y Baila pa' mí, baila pa' mí Trátame bien, hey, hey Trato, trato y queda en nada Peleamos otra vez, hey, hey, hey Trato, trato, trato y queda en nada Peleamos otra vez, otra vez, otra vez, otra vez, otra vez Trato, trato, a veces me habla Y a veces no también porque Como un bebé Mami ya, mami ya, yeah Me cansé de pelear, no Baby ya, baby ya, yeah No esperes que yo responda Y solo dame un break, break, break Creo que tú jodes como la ley No digas de nuevo que Trátame bien, que Así que baila pa' mí, baila pa' mí Me gusta la manera cuando mero me vacía Así que baila pa' mí, baila pa' mí Me gusta la manera cuando mero me vacía Baila pa' mí, baila pa' mí Me gusta la manera que tú lo mueves y Baila pa' mí, baila pa' mí Trátame, baila Trato, trato y que de nada Y peleamos otra vez Trato, trato